En otras noticias, el gobierno de Venezuela suspendió por tres meses las relaciones comerciales con 50 empresas panameñas. La tensión inició cuando el presidente Nicolás Maduro tomó una medida similar hace varios días, pues se presume que altos funcionarios de ese país han cometido delitos de delincuencia organizada. Principalmente que no esté tomando más medidas que afectan a su pueblo. El suspender la conectividad aérea de su país es suspender un canal de abastecimiento de medicinas, alimentos, intercambios. Muchos venezolanos viviendo en Panamá, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, que usan el hub de Panamá como una forma de unir a las familias para Semana Santa, para Navidad, para las graduaciones, para los bautizos. Entonces, sigue tomando decisiones que afectan a su pueblo. Al final yo creo que es un error, hay diferencias sin duda alguna. Nosotros hemos dado nuestra posición, pero lo que no debe estar tomando decisiones que afectan al pueblo, al que él se debe. El mandatario panameño agregó que las declaraciones de Maduro carecen de sustento.